No sé cómo estar conmigo, son un reto que al oído y sentirme suspirar Nadie no le ha dado contra de alto, conservaría ahora siempre este suerte Aquí no existe compromiso en tu espalda, pero cuando llegue el día, hágame sentirme vivo Yo te bendecía una noche, hazme creer que es verdad, duro no dañar tu nombre Yo te bendecía una noche, hazme creer que es verdad, duro no dañar tu nombre Se lo pierde mal, me hicieras que en libertad Descubres y me ofenden mis palabras, cuando digo lo cierto Tu pelo sigue siendo cierto, no sé lo debería ocultar Cierra la puerta, nada me sentiré la vida que pase, pero no olvides tu placer, hágame sentir que vivo Yo te bendecía una noche, hazme creer que es verdad, duro no dañar tu nombre Se lo pierde mal, me hicieras que en libertad Yo te bendecía una noche, hazme creer que es verdad, duro no dañar tu nombre, se lo pierde mal, me hicieras que en libertad Si me quedan tus noches No dice que se ve en el mar ¡Qué ritmo! Que mi canto es aballo Que mi canto es aballo No hay igual a la cuarta real No se faría para siempre Se se cree Aquí no existe compromiso En tu saballo Pero cuando llegue el día Hágame sentir que me llamo Desde lo que sea una noche Hágame creer que puedo andar Juro no dañar tu nombre Solo quiero que estar en mi casa se libera Desde lo que sea una noche Hágame creer que estar en mi casa No hay igual a la cuarta real Desde lo que sea una noche No hay igual a la cuarta real No hay igual a la cuarta real No hay igual a la cuarta real No hay igual a la cuarta real